Y vamos a repasar de qué manera se va a estar desarrollando este capítulo 1 del Pionzula. Seguramente todos muy atentos allí. Allí lo tenemos. Y a correr, y a correr, y a correr, y acá va para él. ¡Se va! 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 ¡Dame gol! ¡Dame gol! ¡Dame gol! ¡Dame gol! ¡Patrachón! ¡Vamos! ¡Gaby Potashant! ¡Ya una! ¡Ya ha buscado la para Primo! ¡Adentro se lo venga! ¡Viene Primo! ¡A una! ¡Por derecha! ¡Pude ser el primero! ¡Centro! ¡Ahí está! ¡No llegó a Cárcani! ¡Van Annie! ¡Por el segundo! A lo bueno! ¡Uy lo compicó! ¡Uy lo compicó! ¡Venga, ya va! ¡Se va para la mano! ¡Dame gol, me gol, me gol! ¡Dame gol! ¡Dame gol, me gol, me gol! para mí sí señoras y señores importante del encuentro 10 minutos complementos con todos ustedes vea camina vea 321 vega 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 a ver le va a dar que vamos alto el centro y es muy bueno señores 48 y 25 se ha terminado el partido en el volumental de Michelin